Dicen que es un trabajo duro, lo hacemos con el amor más puro. En la crianza siempre hay retos, es algo seguro. Entonces estamos en apuros. Por eso estamos en apuros. Este programa está dedicado hoy a los padres, madres y cuidadores que les ha tocado ser los toderos en todo el sentido de la palabra al estar coordinando no solo sus trabajos, sino también el estudio de los pequeños en casa. Pero también dedicamos este programa a esos pequeños, a nuestros hijos que sin duda han sacrificado muchas cosas, teniendo que cambiar las clases presenciales, el compartir con sus amigos y hacer muchas otras cosas más por una pantalla. Algo que sin duda los ha puesto a todos en apuros. ¿Con quién estás hablando? Con el ingeniero de suelos. ¿El ingeniero de suelos? Sí, para el piso que vamos a echar. Pero ¿sabes qué? Yo creo que no se puede piso de madera porque entonces quedaría igualito a las paredes. Tiene razón, Juanjo. Pero entonces, ¿qué opinan si ponemos una especie de mármol? ¿Piso de mármol? Él estaba recomendando como que en vez de eso, que lo que decía Juanjo, que en vez de madera, hiciéramos un piso rústico con una mezcla, pero de mármol es de Carrara. Si nos queríamos importar. Esa es la cosa que todavía la lotería nada que no la cogemos. Recién las billeteras. ¿Cómo estamos de presupuesto a ver? Ni billetera tengo, imagínense. Yo. ¿Con eso alcanza? Claro, la cuota inicial. A mí me faltan 5.000 para los pañales. ¿5.000 para los pañales? Vea, colaborele y le quedan faltando 3.000. No, 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 3.000. Pero entonces que hay que escoger el piso para decirle qué se quiere. O sea, nosotros tenemos que coordinarnos bien porque este lugar vamos a seguir construyéndolo poco a poco. Sé que el siguiente paso es el piso. Todavía la nueva entrada pues tenemos que habilitarla, hacerle pues unos ajustes para poder tener entonces aquí el baño. Y pagar la nomenclatura y todo eso y que nos pongan... ¡Ay, la nomenclatura! ¡La nomenclatura! ¿Se le ha olvidado eso, pasalo? No, sí, pero bueno, es que ustedes saben, papá de dos, niña de nueve meses, pequeño de dos años. Usted no es el único. Como enredado. Usted no es el único. Hay una cantidad de gente aquí en este búnker que somos nosotros tres más todos los vecinos que tienen familia. Venga, lo que... Agenda, hay que anotar, señor. Lo que sí no debemos poner es porcelanato porque si traemos los niños eso es muy liso. Con una escupita ya se lisan y además se le ve el mugre. No apto para pequeños. No apto para pequeños. Pues este trapea. Ay, contestemos a ver quién será hoy. ¿Quién será hoy? ¿Aló? No, yo dejé esa tarea ahí, pues claro, a mí que se me va a olvidar eso. No, oiga. Yo la dejé ahí encima de la mesita de noche. Era el solo. No, que yo la dejé ahí. Pues cómo me voy a traer eso. A mí nada se me olvida. Ah, ah. Bueno, pues. Bueno, bueno. Listo, chao. Sí, sí. ¿Qué pasó? Se me quedó esto que era una... Se lo trajo. Ay. Vea. La tarea de la niña, ¿eh? La tarea de los niños, los stickers. Los stickers que necesitaba. Y dice, ay. Se la trajo. No, 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 no. Vea, yo me imagino qué está pasando en estos momentos por Marcela. Y yo entiendo por qué de pronto puede estar enojada, Hugo. Y usted diciéndome que es que yo me olvidé de la nomenclatura. Y usted se olvida de la tarea de la niña. Ahorita la llevo. ¿Qué más se va a hacer? Ahorita la lleva, pues bueno. Hay que calmarla. Entonces, hay que calmarla. Entonces, el caso es, muchachos, si bien los niños necesitan de nosotros, pues nosotros también necesitamos de algo. Nosotros también necesitamos cuidarnos para cuidarlos a ellos. Claro. ¿Qué tal, muchachos, si proponemos cosas que tanto padres, madres y cuidadores, pues debemos tener en cuenta para nosotros cuidarnos? Por ejemplo, delegar las cosas. A veces uno se cree autosuficiente y no quiere hacerlo todo. Claro. No cree que puede con todo, lo que dijimos en estos días. Ajá. Que las mamás son multitareas, pero a veces hay que delegar porque es que cansa. Exacto. Pero es que a veces se vuelve, no se hace ni difícil, se vuelve escomplejo porque hay cosas en las que uno ya se siente muy autónomo y tiene el control de poder hacerlas. Entonces, soltársela a otro que hay que enseñarle o decirle cómo lo debe hacer es lo que a veces cuesta. No, delegar es fácil. Ey, hágalo usted. Pero que lo hagan igual, eso le cuesta. Pero a veces uno no lo hace por miedo que no lo hagan igual y cuando uno lo que debe hacer es confiar y así alivianar las cargas. Otra cosa, realizar pausas, o sea, parar también es necesario. Las pausas activas, o sea, parar para respirar, parar para pensar, parar para dar una vuelta. Activas o pasivas. Hacer pausas, descansar un momento, respirar, salir, tomar el aire. Porque a veces sí, hay que ser realistas. Uno a veces como que dice, ya no puedo con estos chiquillos, ya tengo que... ¿Sabe qué otra cosa fuera de las pausas? Gestionar las emociones. ¿Gestión de emociones? Sí. Sobre las emociones de nadie, nadie gobierna. Las tiene que gestionar uno mismo. Sobre las que uno puede gobernar es sobre las de sus hijos, ¿cierto? Validándolas como hemos aprendido. Pero sí es muy importante hacer una gestión de las emociones. Muy bien. Otra cosa. Sé que es muy difícil para muchos, sobre todo quienes tienen hijos pequeños, pero dormir bien. Y una cosa que yo digo es el papayazo. Si ellos se durmieron, pues durmamos nosotros también. Durmamos nosotros también para aprovechar ese corto lapso de tiempo y así resetear. Y como es de bueno dormir, no. Eso es una bacanería. Si usted tiene el cansancio de dormir... Y por último, buscar un grupo de apoyo o como nosotros una tribu y hablar de eso, compartir nuestras experiencias. Que el otro nos cuente, que el otro nos diga cómo le ha ido. Ojo, que nos cuente. Que nos cuente. Entonces usted cree que eso es la verdad absoluta. Pero hay que expandir ese, ensanchar ese grupo, como estás diciendo, una tribu, un grupo de apoyo donde usted tenga varias voces para que usted pueda tener opciones de decisión. Así es, porque en la multitud de consejos está la sabiduría. ¿Quién dijo eso? Eso está escrito en un libro muy sabio. Filosófico, filosófico. Pero ¿te acordaste por el colegio o se te vino así o lo tenías preparado? No, 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 se vino así. Ese libro, seguramente muchos, seguramente allá en sus casas, ese librito está en la sala, abierto, en alguno de esos libros que llaman salmos. La multitud de consejos está la sabiduría. Oigan pues muchachos, y ya que hablamos de tribu. Sí, hablemosle a la tribu y preguntémosle a la tribu que cómo van sus hijos con la pandemia. Al 304-598-968, ojo, ¿cómo van sus hijos? Les vamos a preguntar, les voy a preguntar ya, para que empiecen a interactuar con nosotros y ahí los vamos leyendo durante esta charla. Eso, para que hagamos lo que estamos haciendo nosotros, muchachos, yo les tengo que agradecer algo, y es que en estos encuentros que tenemos nosotros, de lunes a jueves, a veces los viernes que se nos atraviesan, yo me he sentido apoyado por ustedes. Es claro. Por esos consejos, por este compartir, por este punto. Es que Juanpa, es que está la voz de Juan, o está la voz suya, está la voz mía, está la de todos los profesionales que llegan aquí a compartirnos un gran sinnúmero de anécdotas y de vivencias, que lo único que hace cuando sale uno por la puerta es que uno se va como nutrido, con aprendizajes nuevos. En el caso de Juanpa, esto es el caso de Juanpa, y la chica de Juanpa, pero no se llama Estos son los involucrados, e incluso los que nos llaman, Miguel, Magola, Pamela. Ay, Miguel, Magola. Y a Mariela. ¿Aportan mucho? Los regaños también. Esos también sirven. Esos también sirven. ¿Vean, pero yo quisiera escuchar alguna vez a Marcela, o no? No, no ha vuelto a llamar. ¿Se dice Marcela? No, no acabo de llamar hoy a Marcela Hugo. Ah, no ha acabo de llamar hoy a Marcela Hugo. Ah, no, a Marcela sí, pero no. No, Magola, Magola, Magola se ha llamado. No, la chica, la chica que nos llamó. Vamos a ver qué otras sorpresas. El caso es que, muchachos, ¿qué estarán dibujando los niños en pandemia? ¿Qué creen ustedes? Pues vamos a ver qué están dibujando ellos y vamos a tener una invitada muy especial para hablar de este diagnóstico de un estudio que ella realizó después de estos mensajes institucionales. Bueno, muchachos, seguimos pensando entonces... ¿Usted trajo el metro? Para ir mirando, a ver, más o menos... Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Estás viendo En Apuros. Aprovecha ese pito así porque después lo ponemos bien listo. Anote, anote, pues, cuatro por siete. Cuatro por siete. Para decirle al ingeniero ahí... Oiga, muchachos, me quedó sonando mucho lo que planteamos sobre qué están dibujando los niños en pandemia. O sea, yo creo que un dibujo muy normal que un niño realiza es el típico paisaje. Eso era lo que uno le decía, dibujen, dibujo libre. Y uno llegaba y cogía el solecito, las montañitas, los arbolitos, papá, mamá y demás. Pero hoy, en medio de estas circunstancias, ¿qué estarán reflejando los hijos, los niños, a través de sus dibujos? Llámate a esta invitada que yo ya dejé ahí en el... Claudio Ospina, psicóloga clínica especialista en grafología infantil. Eso. Vamos a ver. Y el docente de artes. Video llamada, ¿listo? De una vez, apenas conteste. Ya, esto está conectado allá. Perfecto. Hola. Hola. Hola, Claudia. Hola, Claudia. De una, ¿sí? ¿Cómo están? Muy bien, muchísimas gracias. Qué rico que hoy nos acompañas y qué bueno también poder aprender de todo este estudio y análisis que has realizado con respecto a qué están dibujando los niños en pandemia. Sí, es un tema muy interesante que pienso que los cuidadores, los docentes, psiquiatras infantiles y psicólogos deberían de tener o poner más atención a esta temática. En este momento, la pandemia, digamos que ha tocado mucho a los niños, pero como ellos hablan muy poco, es a través del dibujo, que es una proyección de su mundo interior, que pueden expresar y dar una visión completa de cómo están viviendo en sus casas y cuáles son los indicadores si de pronto reportan a través de ese dibujo patologías que tienen que ver con tratamiento psiquiátrico o psicológico. Muy bien. Claudia, tú eres grafóloga. Cuéntanos. Sí, señor. Pues como para quienes no sabemos muy bien del asunto, en qué consiste esto y cómo esto ha servido para ese análisis de estos dibujos. Bueno, la grafología infantil tiene que ver con el mundo inconsciente que tienen las personas y se hace consciente a través de una técnica proyectiva. Hay infinidad de técnicas proyectivas. Hay muchos test. Esos test en grafología le ayudan al psicólogo o al psiquiatra infantil en este caso a corroborar los actores estresores o estresantes que estamos viendo en X o en Y. Incluso la grafología también se utiliza en los adultos, en la letra, en la firma y en los dibujos. Oh, la letra, la firma y los dibujos. Que a través de los trazos del dibujo uno está manifestando emociones y una cantidad de sentimientos. Todo el mundo interior que tú tienes y que no lo quieres hacer consciente lo haces a través del dibujo. De hecho, en la grafología la firma es muy importante cuando hacemos entrevistas en las empresas también, que ese es otro tema que podemos ver más adelante donde ustedes trabajan es netamente temas infantiles. Te cuento que en este momento a nivel internacional no hay muchos estudios sobre qué están pintando los niños en la pandemia, pero solamente tenemos estudios medianos, lo que es en Suecia, España y China. Aunque se hicieron en la décima semana de la pandemia, siempre aportaron algunos elementos, pero apenas estamos en este momento implementando encuestas y estrategias que arroje este estudio. Por ejemplo, a mí me gustó mucho este estudio porque como yo soy profesora, también docente de artes, yo me di cuenta de lo que estaban haciendo las estudiantes y los estudiantes en los dibujos y ahí detecté que había niños que estaban pasando por depresión, por ideación suicida. Por ejemplo, vi niños con poco control, con baja autoestima. Entonces, eso me permitió a mí hacer el análisis de qué están pintando los niños en la pandemia. Ya ustedes mirarán cuál dibujo quieren que pronto analicemos más a fondo. Bueno, Claudia, y eso quería preguntarte, ¿cómo iniciamos un análisis de estos? ¿Cómo es el proceso que ustedes hacen con los niños? Bueno, el proceso es el siguiente. Si yo estoy con el niño, puedo inducir el dibujo y decirle, dibujame tu familia o dibujame la familia. Si no estoy induciendo el dibujo, simplemente yo requiero que el niño me haga un dibujo de lo que él quiera, pero en este caso el tema de la convocatoria era cómo te sientes en tu casa en la pandemia. Y yo, sorpresa, me resultó todo eso. En un dibujo uno ve varias cosas. La primera, plano gráfico, y la segunda, el plano de contenido. En el plano gráfico uno ve la forma del trazo, el tamaño de las figuras que hace o de los personajes, la orientación hacia donde pinta los dibujos, si los pinta muy arriba, si los pinta muy abajo, si me deja espacios a la izquierda o mucho espacio a la derecha. Entonces, todos estos elementos me indican a mí que este niño está pasando por un estrés, está pasando por una ansiedad a un nivel muy alto y por otros estresores para estudiar. ¿Qué hacer después de ver un análisis de un dibujo? Y en el caso de que hay papás que no somos expertos en grafología y que podemos acudir a una persona como tú, ¿qué hacer? O sea, ¿cuál es el proceso de hacer después de que diagnostican y tu hijo estaba dibujando esto, lo trazó de esta forma? ¿Cuál puede empezar a hacer una venta de solución para motivar mejores emociones y mejores estados de ánimo sobre este niño o adolescente? Muy bien. En los pocos hallazgos que se han encontrado, hemos encontrado dos. Hay cambios en la conducta de los niños y hay cambios en sus emociones. Ahora les voy a mostrar tres dibujos que para mí cobran mucha importancia y merecen atención. Por ejemplo, cuando la pandemia se termine, que algún día se va a terminar, en algún momento, yo a través de estos dibujos miro si la ansiedad que tiene este niño o la depresión continúa con el tiempo o el niño ya se adaptó a la nueva realidad. Si el niño continúa con esta patología, con estos estresores, entonces yo ya lo remito donde el psiquiatra infantil o yo misma le hago el tratamiento. ¿Con quién? Con la mamá, con el papá y los cuidadores. A mí me parece tan importante que los docentes también se den cuenta de la importancia que tiene la proyección gráfica de los niños, porque muchas veces los niños conversan más con los docentes que con los padres. Entonces, aquí hay una comunicación, debe haber una comunicación entre docentes, entre los padres o los cuidadores de este niño o los abuelos, que son los que más cuidan los niños. Muy bien. Claudia, un consejo frente a lo que es ese manejo de la ansiedad. A mí me causa mucha curiosidad, porque precisamente todos en casa, frente a esta situación, podemos volvernos muy ansiosos. Entonces, un consejo, aprovechando que tú eres psicóloga clínica, frente a esa ansiedad que pueden presentar nuestros pequeños, ¿cómo actuar y cómo hacer ese proseguir de nosotros, los padres, los cuidadores? Bueno, mire, la ansiedad que manifiesta y la depresión que manifiesta el adulto es diferente a la del niño. Entonces, muchas veces el niño hace lo que ve en el padre o lo que ve en el cuidador adulto. Entonces, hay que partir de ahí. Si el padre se encuentra muy ansioso o la mamá, eso le está reflejando a su hijo o a su niño, incluso a los docentes también. ¿Qué pasa aquí? En esta pandemia, en estos dibujos, se puede ver claramente lo siguiente y de una vez se les va a dar como la... una estrategia como de más cuidado. Cambiaron los hábitos alimenticios del niño. De hecho, ya estamos hablando de trastornos alimenticios. Anorexia, bulimia. Unos que comen demasiado y otros que no quieren comer por estar todo el día pegados del computador. Otra cuestión que vimos en estos dibujos. Hay niños que se les cambió el sueño. Se están acostando muy tarde y se están levantando muy tarde. Y les está dando dificultad despertar. Otra cosa que encontramos en la pandemia con estos niños. Los preadolescentes ya no quieren tener interacción con sus iguales porque ya están adictos al computador y a las redes sociales en su casa. Entonces, otra cosa que tenemos que empezar a manejar. ¿Todo eso arrojan entonces estos estudios? Los dibujos. Claudia, desde la grafología, regalarnos, por favor, de pronto tres tips básicos para analizar de pronto un dibujo de nuestros niños. O sea, que digamos, le pusimos colores y solo pinta con rojo. Algo que nos indique como una señal de alerta para decir, hay que revisar algo aquí. ¿Algo pasa aquí? Eso, dos o tres tips que digan, ojo, a este niño le pasa algo. Sí, edad, muchas veces pasa que cuando uno está de visita en algún lugar, los padres muy orgullosos dicen, mira el dibujo que hizo Laura. Entonces, los padres dicen, uy, qué dibujo tan lindo, mi amor. Pero resulta que detrás de ese dibujo la niña está mostrando síntomas de regresión, de hiperactividad y de inseguridad. Entonces, ahí le va uno a decir al padre, ¿qué van a hacer ustedes? Van a mirar en el dibujo de sus niños cuál es el tamaño de los personajes. ¿A quién dibujo primero? Al papá. Ese es el referente de autoridad que tiene este niño. ¿A quién dibujo de último? Al bebé. Ahí estamos mostrando, el niño está mostrando celos por parte de ese niño pequeño porque lo dibujó de último. Hay dibujos que tienen ausencias. Mira, y esta es tu familia, sí, mi mamá, mi papá, mis hermanos. ¿Y dónde está el papá? Omite las figuras. Cuando omite al papá o la mamá es porque en este momento están pasando por periodos, crisis de separación, por violencia intrafamiliar y el niño no quiere dibujar ese personaje. Entonces, es muy bueno que ustedes como padres se den cuenta cuál es el tamaño de las figuras, si es muy grande, si es muy pequeño, cuál es el trazo, si es un trazo débil, un trazo muy fuerte. Estamos viendo que el niño se está manifestando con rasgos de agresividad, que eso lo puede llevar también al colegio. Muchas veces los padres no creen a los docentes, su hijo está muy agresivo, pero no, en la casa no. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como docentes a veces? Mira, este es este proyectivo que yo le hice a Tomás y mira los colores que está utilizando, muy rojo, todos los colores cálidos, está haciendo un trazo muy fuerte que pasa la hoja y casi que hace un relieve. Estos niños están en un nivel muy alto de ansiedad y agresividad. Entonces, el tamaño de los personajes, el trazo y la orientación del dibujo. Hay niños que dibujan mirando para la derecha. Son niños muy sociables, muy inteligentes, muy seguros. Pero hay otro problemita aquí y es que están dependiendo mucho de los padres o de los cuidadores. Cuando ya vemos el niño que hace los dibujos a la izquierda, es un niño que está muy inseguro, está muy solo y me está dejando todo el espacio de la derecha en blanco. Y es un niño que es posible que tenga deprivación cultural, que esté encerrado todo el tiempo y no vea más gente que la mamá y el papá. Uy, qué importante todo esto, Claudia. Pues es un pequeño acercamiento. Yo estoy ya... Un pequeño acercamiento a la grafología para padres. Bueno, y Claudia, nosotros tenemos un grupo en WhatsApp que se llama La Tribu y hoy les dijimos que nos enviaran pues que qué estaban pintando los niños en la pandemia. Por eso vamos a ver lo que nos dice La Tribu. Bueno, y por acá tenemos a Mariela que nos envió un dibujo que hicieron muchos niños o que todos le pusimos a hacer a muchos niños cuando empezó la pandemia y era el arco iris con el mensaje de todo va a estar bien. No sé si ustedes lo hicieron. A mí eso me trajo paz cuando empezó la pandemia. Por aquí Mariela también nos comparte unos dibujos del planeta con las hojas. Me imagino que tiene que ver... Está relacionado con el cuidado del planeta. Luis Jeffrey nos manda esta obra de arte que parece hecha por Salvador Dalí. Por Picasso. Pero no es Picasso ni Salvador Dalí. Es mía. Es... Y dice, mi princesa de 17 meses apenas está empezando a salir. nació casi en pandemia y si se... Y si se la pasa rayando con mi mamá quería. Miren ahí otro hermoso dibujo. Quiero explicar este de la niña de 17 meses. Perfecto. Bueno. Vamos a eso. Esta niña... Los niños en primera infancia en grafología tienen dos tipos de garabatos. El garabato descontrolado y el garabato controlado. Cuando yo llamo garabato controlado es porque el niño... Yo le puedo preguntar qué dibujaste y me dice el nombre del personaje. Y cuando es un garabato sin nombre pero tiene control... Esta niña tiene control en este momento. No sé si el gato lo haría ella porque tiene 17 meses. Pienso que no. Hay unos elementos alrededor y lo que está en la mitad lo hizo ella. La persona que le hizo los elementos que están alrededor significa que la está sobreprotegiendo. O sea, deben dejarla a ella que actúe con sus trazos porque hay una soma de sobreprotección. desde luego es una niña muy pequeña y hay que estarla mirando todo el tiempo. Pero si el trazo que hizo en el centro lo hizo ella es una niña que se visualiza emocionalmente muy bien porque el trazo está muy preciso. Quiero felicitar a la mamá de esta bebé. Qué bien. Bueno, yo ya me quiero... Uno le pondría a los muñequitos pues como para que aprenda a identificarlos pero si no les damos esa libertad pues podemos estar ahí. Claudia, te voy a decir una cosa. Aquí no fue la mamá, fue el papá. Pues bien. Venga, esto me está gustando porque tenemos aquí a la tribu que ha participado con sus dibujos. Claudia, ¿podríamos analizar algún otro de los dibujos de nuestra tribu? Sí. Vamos a buscar otro dibujo que tengamos de la tribu. Aquí tenemos... Yo ya me quiero volver grafólogo. A ver. Sí, no. Claudia me está inspirando ya. Pero es que Claudia lo ha combinado muy bien porque es la grafología de masicología y toda esta experiencia... Mala adolescencia. Bueno, aquí tenemos infantil. O sea, mire, Claudia, todo lo que... Cuando sea grande quiero ser como tú. Claudia, aquí tenemos otro dibujo que nos envía Juliana. Muéstrame, lo necesito conocer la edad porque en los dibujos es muy importante mirar la evolución gráfica y psicomotriz. La hija de Juliana tiene dos años. Excelente. Y aquí está el dibujo. No sé si lo puedas ver. Son como dos... Bueno, en realidad es una pintura. Sí. Porque una cosa es el dibujo, otra cosa es la pintura que es otro de los elementos proyectivos que puede darse a conocer en este caso la niña. ¿Cuántos años tiene Juliana? ¿No tienes ahí la edad? Dani tiene dos años. Dos años, bueno. Visualizo arriba como una parte amarilla el sol. Seguramente, sí. entonces vamos a mirar. Yo siempre dibujo primero el sol. El sol en grafología el sol y el color significa ausencia de la figura del padre o poca presencia del padre estando en la casa. Cuando el padre está en la casa pero no interacciona mucho con el hijo. Las nubes para que aprovechemos aquí este sol significa un nivel de ansiedad también en los niños cuando dibujan las nubes y las pintan de gris. En este caso que está el rojo aparece como plasmada la mano untada de pinturita y plasma y acaba de hacer una obra de arte. Estamos hablando de una niña supremamente creativa. Una niña de mucha iniciativa si el dibujo no es inducido me parece que es una niña con mucha iniciativa por eso es muy bueno que el psicólogo o el grafólogo esté a solas con el niño para saber que no tenga ningún elemento que interfiera en esta obra para saber si es netamente de su autoría o si alguien la indube. Me parece que tiene como dos animales. habría que preguntarle si es la paloma si es un pajarito de todas maneras está significando libertad. Ella quiere salir de la casa se siente encerrada con la pandemia y hasta se siente encerrada. Muy bien ahí teníamos entonces algunos dibujos de la tribu y bueno Claudia pues nosotros también estamos dispuestos a vivir una experiencia y quisiéramos entonces pasar de todo esto que hemos hablado a la acción entonces yo propongo Claudia que tal si nosotros realizamos no sé si nuestras firmas escribimos nuestros nombres y tú también haces una definición de cada uno de estos padres que estamos aquí para aprender entonces esto es lo que nosotros llamamos del dicho al hecho. bueno muchachos voy al cuarto secreto les voy a pasar una serie de cositas para que nos pongamos entonces en sintonía si las digo deja de ser secreto está muy arriba ese cuarto muy arriba ojo tumba las cosas que guardamos no 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 tranqui 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 juanjo mire por acá ágale listo vamos a armar esto vamos a armar esto vamos a armar esto le cae pues ¿qué hay por allá? ya electrocuté hay que llamar al electricista miren aquí por aquí está Frosty hay que llamar a cachama por aquí está Frosty una ratica también hay que llamarlo de fumigación una cosa en construcción y no hemos fumigado ¿y eso qué es? ah pues que yo no sería capaz de fumigar a veces los animalitos son tan lindos tan hermosos pues esto es un tablero muchachos fumíguense las manos que ese animalito si no es muy lindo vale fumígueme muy bien ¿usted ya se fumigó? muy bien listo pues qué es eso pues qué vamos a hacer muchachos vamos a pasar del dicho al hecho vamos a cambiar Hugo yo me hago aquí y para que sea algo rápido sencillo vamos a hacer nuestra firma y nuestro nombre para que Claudia pues nos diga algo pequeñito de nosotros que como su experiencia ¿quién empieza? usted que ya hagamos las tres de una ya pues yo empiezo pase ¿qué quieran a decir de usted? haga la suya hago la mía yo hice que afirmar con él con el alcohol distancia 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 hágelo aquí a ver mi firma su firma y su nombre eso sí es una firma es como una firma de peces ¿y Juanjo? y la mía es muy sencilla porque yo sí no ¿cómo es que dijo Claudia? mamarracho controlado garabato controlado garabato controlado ahí no hay sino garabatos controlados muy bien muy bien Claudia en del dicho al hecho pues hoy hemos plasmado entonces nuestra firma y nuestra letra con nuestros nombres para que tú a estos tres padres que estamos aquí para aprender pues nos digas con tu experiencia ¿qué ves ahí? ¿qué podríamos decir? realmente yo quisiera estar allá para poder hacer los trazos que se hacen en la firma en la firma se divide en cuatro cuadrantes que son el A el B el C y el D el A es todo lo que tiene que ver con la parte espiritual el B tiene que ver con la parte física el C con la parte emocional y el D con la problemática emocional entonces me gustaría estar allá pero de todas las firmas que estoy analizando la más equilibrada es la de Juan José ¿quién es Juan José? Juan José yo la verde el más chiquito el más chiquito es que no es equilibrada el más equilibrado estoy viendo el nombre el nombre entonces uno en la firma mira ¿qué tan pegado están los arabescos en la letra en la firma si hay mucha distancia entre nombre y apellido en la parte superior de la firma verde de Juan veo mucha espiritualidad es una persona de mucha proyección y muy positivo pero en la parte de abajo le veo que tiene un nivel de rencor hacia alguien no sé hacia quién tendría que trabajar ya con él la parte psicológica aparece hacia la figura del padre y hay un poco de apego hacia la figura de la madre entonces yo ya tendría que hablar con él las olas para mirar qué hay detrás de las emociones de este chico muy bien sabemos pues que hoy se necesitan más herramientas y como tú dices pues todavía tendrías que estar aquí como para hacer un análisis esto son cosas como por encimita porque igual también el tiempo es corto pero esto es una muy buena forma de podernos acercar a este gran mundo de lo que es esa lectura que se está haciendo hoy con nuestras firmas y con nuestros nombres pero que ya le hemos visto que Claudia a través del estudio lo hizo con los dibujos de los niños en medio de la pandemia ¿y ustedes por qué no dibujaron? ¿podemos dibujar? ¿podemos dibujar? por supuesto ¿y qué dibujamos? Claudia escoja uno para que firme muy bien entonces venga Hugo el que gane dibuja listo una, dos y tres piedra, papel o tijera el que gana dibuja entonces dibujo yo voy a borrar muy bien borre entonces talero dibujo pues Juan Pablo bueno Claudia venga dibujos lo que estaba haciendo ya con los niños dibujos de la pandemia dibujos de la pandemia sí dibujos de la pandemia ¿cómo te has sentido en la pandemia? ¿cómo me he sentido en la pandemia? puedes escribir objetos personajes ¿cómo te has sentido? si has estado en fincas está muy blanquito no ha ido a la finca y se volvió cíclope no tienen un ojito y el día que fue a la peluquería y el día que fue a la peluquería lo calvearon espectacular voy a intentar hoy que estoy motilado voy a intentar hacer como tengo mi corte ¿cómo se llama a la peluquería? ¿cómo se llama los que tienen un solo ojo? cíclope cíclope no aquí están mis ojitos están pegaditos los va a ser más grandecitos pues pues es que usted tiene ojos grandes yo no le veo este ojo achinado ahora sí ya ahora sí ya pues Claudia este sería mi representación de ¿cómo me he sentido? le faltó lo más representativo muy bien me encantó este dibujo porque voy a explicar algo en la grafología es la cabeza el tronco y las extremidades tienen un significado muy especial la cabeza tiene que ver con todo lo que es la razón todo lo que es el razonamiento la inteligencia eres una persona selectiva a nivel racional el tronco significa todo lo que tiene que ver con las emociones te quiero mucho te quiero poco está bien y la parte de los pies tiene que ver con la seguridad y me encantó la línea que le hiciste abajo que se llama en grafología línea de base estás aterrizado sabes en qué mundo estás a pesar de la pandemia porque hay personas que me dibujan me hacen figuras en el aire y personas adultas sí lo que no sé es qué me hiciste a los lados a los lados pues a veces me siento como encerrado como sin libertad entonces como si el mundo me estuviera como apretujando como como si tuviera un bloque que me cae desde encima y otro de los lados y de repente como que bueno estilo película pues quisiera salir Indiana Jones y saliera exactamente algo así como si el mundo se me encogiera y de repente no pudiera como salir en grafología las líneas repetitivas son un indicio de estereotipo emocional y esas dos como arabescos o líneas que tienes a los lados han tenido preocupaciones muchas y incertidumbre y pues quien no las tiene ¿cierto? no le dibujaste ni nariz ni orejas al muñequito quiere decir que cuando eras niño te costaba obedecerle a la mamá o a los profesores era muy elevado era muy despistado me encantaba más ir a contar chistes y sí sí es real sí distraído sí muy distraído y la sonrisa la sonrisa y la nariz son elementos muy importantes en la en la cara en el rostro porque significan que tienes buena identidad de sí mismo buena buena autoestima y la risa que tienes ahí es como un sin sabor de la pandemia unas veces estoy contento y otras veces estoy triste muy bien oiga imagínese yo estoy muy impresionado yo ya quiero el grafólogo ya Hugo descubrió una ocasión sí me voy a poner a estudiar de lo que estudió la grafología pero tiene que complementarla tiene que llenarla con todo lo que yo le hago una pregunta rápida Claudia los colores tienen que ver si yo le pongo a un niño varios colores hay algo que analizar si escoge uno o otro por eso yo les envié unos dibujos les mandé dos en blanco y negro de un niño que tiene depresión severa acaba de perder al padre en la pandemia y cuando me envió el dibujo no lo quiso pintar lo hizo todo a lápiz en negro y con trazos muy débiles los niños que se les colocan los colores al lado y eligen el color monocromático o pintar solamente con color marrón negro o solamente un solo color que en este caso negro monocromático hay indicios de depresión entonces este es un indicador para llevarlo muy rápido al psicólogo cuando todo lo pinta con monocromía monocromía y hay niños que les envió otro dibujo que colocó todos los colores pero los colocó en el aire es un niño que tiene un desorden en su pensamiento no tiene normas de ninguna índole muy bien Claudia un consejo final un mensaje que puedas dejarnos con respecto a esta petición o sea nosotros recibimos el mensaje sobre tu participación aquí con nosotros y hoy nos alegra descubrir todo este mundo de cosas y ver lo que ha arrojado este estudio que prácticamente todo lo que esos niños han reflejado en esos dibujos nosotros nos podemos identificar como adultos y también podemos ver que nuestros pequeños también pueden verse allí identificados un mensaje Claudia para concluir algo que nos puedas dejar bueno el mensaje que le quiero decir a los cuidadores a los televidentes que tienen en sus casas los niños es que le voy a decir una palabra muy coloquial párenle bolas a los dibujos de sus hijos o en un solo dibujo usted como madre o como padre puede haber puede haber un indicador puede haber un indicador un estresor directo o indirecto que amerita visita donde el psicólogo perfecto estar entonces muy pendientes y pendientes también de tus redes sociales como te podemos contactar como podemos encontrar más información y estar ahí ubicándote me pueden escribir a través del instagram cloud guión bajo ospina c me pueden hacer todas las consultas ahí que quieran también estoy en facebook si quieren también les puedo dar el teléfono claro adelante por favor 310-511-2651 310-511-2651 para que lo tengamos entonces bien guardadito Hugo ahí en el teléfono y Juanjo pues para para que usted ya también sepa para las que sea listo muy bien Claudia muchísimas gracias Claudia muchas gracias excelente aprendizaje el día de hoy contigo con mucho gusto a la orden cuando me quieran invitar aquí en vivo así es ya con la presencialidad será otra cosa y aquí estaremos sin duda hablando de este y muchos otros temas que estén muy bien Claudia muchas gracias feliz tarde para ustedes espero que hayan pues aprendido yo creo que he aprendido demasiado y si algo quedó hoy muy claro es que a Juan José está que le salen las alas tiene como una aureola no es que está de blanco Juanjo quédate ahí quédate eso en la luz con la espiritualidad de Juan José estoy flotando y todo pues vámonos mejor a unos mensajes institucionales no sabes que quédense quietos que los voy a dibujar quietos una pausa estás viendo en apuros listo yo si le pinté nariz aquí con todo respeto y orejas yo estoy cabezón cabezóncísimo cabezóncísimo muy inteligente con respecto a cómo los trazos pueden presentar conflictos en nuestros pequeños y vea que le elogiaron la cabeza a usted pero muy bacano el tema de estar pendiente de ese tipo de dimensiones espaciales que tienen dentro de una hoja de qué colores usan de si usan más un monocromático que los colores cálidos y pintan un sol los dibujos que hagan nuestros hijos pueden ser hasta señal de abuso sexual o sea tanto eso es esto lo que ellos plasman que están ahí manifestando muchas señales de lo que está ocurriendo en su vida en su alrededor o lo que ellos están guardando en su corazoncito compa yo tengo una duda ¿cómo le pintarán los hijos de Hugo las canas si pintan sobre blanco? muy fácil hay que echar con lase con leaky paper con color humo con color humo humo ¿le parece que esto es humo? pues parecido pues no un gris metalizado no sé pura plata pero Hugo pura plata y sabiduría por ejemplo el que escribió esa frase se inspiró la que usted dijo cuando empezamos a ver la tertulia se inspiró en el mismo en el libro que está en la sala abierto así en los almohesos las canas son sinónimo de sabiduría bueno bueno me dejen de echar chachar ahí miremos otro par de imágenes que nos envió la tribu aquí por ejemplo Natalia Díaz nos envió esta imagen también hecha por Dalí ¿cuáles son los artistas? Martín Dalí Martín Dalí Martín Dalí pero vea y Juliana también nos envió este vea qué bonito este es como un oso panda sobre rojo espectacular y las tortugas muy decoradas aquí abajo las tortugas son muy caravaggio muy caravaggio caravaggio y por aquí Mónica nos envió un dinosaurio que pintó María Paz a los cinco años y por el que estará mirando para abajo las habilidades artísticas de los hijos de nuestra tribu y tenemos mensajes sí pues por aquí Juliana dijo que me encantó este programa Juliana a la orden para eso estamos aquí para invitar personas que sepan y que nos enseñen un poquito y Lady dijo sí super el tema de hoy siempre disfruto disfruto mucho del programa bueno recordemos que cualquiera puede ser parte de la tribu cualquiera y como se vuelve parte de la tribu pueden escribir al whatsapp 304-598-9068 y hacer parte de la tribu que esto funciona como un grupo de apoyo ahí no tienen que escribir solo el día del programa de la reunión perdón pueden escribir cualquier día ay chicas mi hijo está sintiendo esto alguna le ha pasado que me recomiendan compartir y darnos a pesar de que a pesar de que nosotros nos vayamos de la guarida mantenemos el teléfono activo así es así es para compartir memes mensajes esto es un búnker hay que definir el nombre hay que definir el nombre lo que hay que definir también son nuestros pasos de baile muchachos vamos con la pañalera listo y como la pañalera siempre la usamos nosotros somos los que estamos todo el día todos los días pues vamos a exhibir nuestras dotes artísticas con estos pasos 1,2,3,4 muchachos a lo lejos a lo lejos chocala chocala ay brinco yo tengo que decirles estuvimos perdidos como siempre pero no tan perdidos no ya vamos mejorando cuando es que va a llegar la coreógrafo el coreógrafo pues imagínense llamar a Pablo Abdul a Neru o cualquiera que se que se compadezca de nosotros diga yo les puedo enseñar a hacer una coreografía algo bien chévere de estos arritmicos que trajo la pañalera que trajo hoy en la pañalera vamos a ver entonces va lo que traje yo en la pañalera vea vamos a ver porque uno vea espere espere vea 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 espere espere yo traje espera que yo no la había visto yo traje las tarjetas de un juego tarjetas de un juego de pintográfico y usted un reloj de arena de las arenas del tiempo y por qué esto yo traje unas tarjetas porque uno nunca sabe estas cosas son las que están en la pañalera entonces qué es lo que vamos a hacer hoy y qué es lo que vamos a recomendar dibujar con nuestros pequeños o sea tener un tiempo en familia y es muy sencillo lo vamos a hacer de una sola vez Juanjo listo usted me va a mostrar una tarjeta para y yo le voy a dibujar ¿cómo le da a Hugo cómo es? Hugo aquí hay unos dibujos que tienen unas palabras y la palabra que le saque le toca pintar vale usted me muestra Hugo dígame un color azul, amarillo, violeta, verde o naranja 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 muy fácil listo muestre usted a los vecinos yo voy a dibujar vecinos listo vecino vea yo voy a dibujar adivina pero ponga a correr dentro del reloj ya lo puso a correr ya lo puso a correr listo la naranja naranja no haga trampa estaba mirando y yo tengo que adivinar que está dibujando antes de que acabe el reloj un diamante claro entonces quien gana el que vino no pues eso lo podemos hacer como por equipos en familia pero poner en un papelito objetos ciudades profesiones oficios animales puede despertar en nosotros esas ganas de ser artistas y va a permitir que en familia compartamos momentos muy divertidos poniendo prueba siempre y esto si puede ser con premios y hacer cosas en la casa para premiar al que adivinen así es así es muchachos entonces vamos con hoy aprendimos hoy aprendí que es demasiado importante estar pendiente de que están haciendo nuestros pequeños y adolescentes a la hora de hacer sus trazos y usar sus colores hoy aprendimos que la pintura distrae los problemas y puede convertir la angustia en algo bonito hoy aprendí que los dibujos los trazos son la exteriorización de todo lo que nuestros hijos tienen en su interior así que papás, mamás y cuidadores a estar muy pendientes de todo lo que ellos dibujan bueno muchachos me voy a llevarlo que se me olvidó hágale pues vaya llévele entonces la tarea yo lo guardo a usted yo me tengo que ir a llevar yo lo guardo y también me voy volado porque mi familia me espera chao muchachos apaga la luz apaga la luz y guarde eso no apaga no apaga gracias gracias a ti gracias gracias ¡Gracias! ¡En apuros! ¡Por eso estamos en apuros!